...bienvenidos a las bodegas de Nomad Outland Whisky Ejerez... ...enclavadas en el corazón de nuestras bodegas históricas... ...mi nombre es Antonio Flores... ...soy enólogo y Master Blender de González Villajerez... ...estamos orgullosos de participar... ...en los eventos de la Whisky L en China y en Taiwán... ...os quiero explicar cuál es el concepto de Nomad Outland Whisky... ...un escocés con alma jerezana... ...Nomad Outland Whisky nace en Spiceside, en Escocia... ...de la nariz y de la mano de Richard Patterson... ...Master Blender de White & Mackey... ...él escoge... ...más de 30 maltas y destilados de grano... ...para envejecerlo durante 8 años... ...en botas de oloroso de Jerez... ...luego llega aquí a esta bodega... ...a la bodega de Nomad... ...donde durante un año envejece en botas de Pedro Jiménez... ...de las que adquiere... ...su personalidad única... ...el Pedro Jiménez le cede... ...aromas... ...aromas... ...a pasa... ...dátil, higo, café... ...y en boca... ...la sensación intensa... ...ligeramente abocada de la Pedro Jiménez... ...que le aporta a Nomad... ...esa alma jerezana... ...indudablemente... ...Nomad Outland Whisky... ...es un escocés con alma jerezana... ...Cheers. ... 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